¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En sí te veo muy bien en el área de la salud. Perfecto. Muy bien, ahora nos vamos con la cuestión económica. Me parece como si el ingreso sí pudo haber disminuido un poquito y aún así estés haciendo gastos que sabes que no necesitas. En la cuestión de pareja, me sale para algunos de ustedes que prefieren estarse dedicando a otras cosas que no es pareja, para otros de ustedes que extrañan a una relación o a una pareja anterior y para otras nos habla del inicio de una nueva relación. Y nos vamos entonces con la cartita de Los Ángeles. Recuerden que a esta no le vamos a dar mucho pensamiento. Lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de estar viendo la carta, ese era justo el mensaje que nosotros teníamos que tener. Y nos habla de intenciones y de nuevo amor. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias.